Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Rocket League y estamos de nuevo con el señorito Gany, compañero que tal Vámonos, compañero Vamos con el reto de like chicos, que hoy quiero hacer una prueba, quiero que todo el mundo que vea el vídeo, todo el mundo darle a like Porque si veo que todo el mundo le da like y hay un apoyo brutal, lo que voy a hacer es que estaremos preparando una serie Va a ser una serie de Minecraft, vale, en la cual podéis entrar todos los suscriptores también Por cierto, compañero, a granjeros, vale Ok Granjeros contra cerditos Y chicos, una serie que podéis entrar un montón de gente En principio, por lo que hemos hablado, unas 300 personas, yo voy a hablar para que sean más, vale Y, bueno, pues estar ahí en la serie y ya iremos explicando más detalles Pero para eso tengo que ver en los vídeos un montón de apoyo, porque no es fácil de montar Y no es fácil como va a ser, va a ser epiquísima, vale, pero es difícil montarla Así que esto se merece un montón de apoyo, madre mía Madre mía, compañero Y que le metáis el botón de like Eh, sacalo, sacalo, sacalo Claro que sí Lo van a revientar, lo van a petar Oh, no, he fallado Ostras A mí me la he jugado, eh, le he dado el palo Pero había que sacarla Me revienta el cerdito ¡Lol! Nosotros somos granjeros, mirad, llevamos camisas blanca y rojas Típico granjerico ahí con su camisa cuadro Menudo gorrino el gorrino, toda tuya compañero Venga voy Menudo gorrino el gorrino, la que me ha metido Lo veo que sí, eh Y encima estamos en el mapa de la granja, si te has dado cuenta, eh Madre mía Bueno, el mapa de la granja Sí, mira la granja, está allí, está allí Hola, compañero El mapa de la granjita Vale, a ver, a ver Ahí ese hielo rico Espérate que viene el otro Vale, perfecto A ver Vamos compañero Esto lo ganamos Que son cerdicos Toma Ahí, vamos Qué buena, qué buena Si yo estuviera antes Uy, qué pena esa A ver Claro Esta vez no somos tres para decir uno por banda, otro tal y el otro para el medio Esta vez No Gani, gani, golpeala que se ponga por el medio de su portería Que yo pueda darle recta, que tengo el puño A ver, lo intentaré Toma Le doy ya Golazo Golazo La quería orientar un poco Mira, mira Me la ha orientado, eh Bum Y te han orientado La suerte es que el bote lo ha hecho justo delante Si llega a botar antes, podría incluso no haber entrado, eh Tuya, compañero Toda mía, venga Que no le doy Que le doy Ole Voy a coger turbos por el mapa porque hacen falta Compañero, te la... Ahí está, ahí está, ahí está No, se ha quedado abajo, tío El maldito bote del cuadro, tío A ver, a esta Buenísima Vale Uh Vale, vale Ese cambio... Cuidadito, eh Ha sido bueno Porque he pillado la posición de cerca de nuestra portería que tenía él Vale, vale Vale, compañero Fuera de mi portería Si me pones cerca de la portería suya, marco, eh Toma Bueno, espérate, ostras Vale, espera, espera, espera Ojo Vale, Gali Adelántate, compañero Que te la voy a poner delante, eh Me parece bien Vale, espera Voy a cambiarle la posición No Vale, te la pongo delante Todo lo que pueda, eh Adiós Alguien la va con el puño Y me ha... La saco para delante Esta, por lo menos Lo intentamos Pérate al centro Vamos Es que esto no gira Tranquilo No me lo creo Uy No me lo... Ojo Uy, dale, dale A tu día No Uy Iba ya a decir buenísima del rollo Ahí va Sí, sí Ha pasado un poco Ojo No, pincho, pincho No, 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 no Llego ahí Qué buena Qué buena, compañero Buenísima, eh Tengo pincho, compañero Perfecto, perfecto Buenísima, Gani No, me la han quitado Toma, otra vez Le rompo el coche Vale Voy a intentar ponértela Toma Uy Ha gustado Uy Que la ponen ellos Uy Vale, cuidado, eh Uh Voy a tiro Vaya tiro Madre mía es el cerdícolo Pero es gol No, no, no Tío Tío Ese bote Ese bote ¿Por qué? Vale, vale No, no Imán contra Ventosa Uff Como me la ha quitado ahí Toma, Gani Uh, chaval Me cambia la posición Dan cada golpe Ricorlino, eh Sí, sí, sí Los cerdicos Están Ojo ese imán Espérate Calde el imán A él se lo alejo Uff Ahí Subo el puño Me cambia en la posición Tío Ponla, ponla No 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 No, no, no Vale, vale Le han sacado Le han sacado Los cerdícolos Los cerdícolos vienen Vale, ponla adelante Que me voy con el ganchazo Vale Como si lo hubiese puesto yo Compañero Toma, compañero Toma Toma, que buena Le he tirado Hasta la cuerda Última hora Si no llega a entrar La llevo a meter Porque fíjate como la tenía Mira, ya Pum Y yo por la cuadra Buenísima Buenísima, compañero Toda tuya Vale, a ver Los granjeros dominan A los cerdícolos por ahora Pues como debe ser Mira, hoy te va bien Hasta lo de la conexión Compañero No te sale ni en rojo Hoy va Estupendo todo Qué difícil es poner esta bola, eh Vamos, compañero, a centro Le rompo el coche Oh, Dios Luz Y me cambia la posición Y te cambia Lo he visto Lo he visto en toda la cara Ostras No Puede ser No Ah, mira el fallo, tío Mira el fallo que he tenido yo ahí Aquí, aquí, aquí No le he dado Un leo con la potencia, eh Le ha dado Ha sido buenísimo Guau Qué gorrino que es, eh No pasa nada Volvemos a la terapia ahora Ostras Cuidado que se pone Cuidado que se pone Cuidado que me empujan Fuera Toma Vale Gani, ponte por el centro Que te la centro, eh Voy Tengo pincho, compañero Adiós Yo también Prueba, prueba Buenísima Qué buen paso, compañero Ha colaborado él con el puño Ya, ya Qué buena Cómo se lo has quitado en la cara Tenía yo también los pinches Por si fallaban los tuyos Vale, quédate atrás, Gani Por cualquier cosa Quédate atrás Cualquier rebote Vale, Gani, compañero Ahora sube ¿Ves? Así desde atrás Te da tiempo Y tienes perspectiva para subir Ponla a la otra banda A la otra banda Oh, no, no, no No, ese bote Ese bote es feo La saco, la saco, la saco, la saco La saco yo ahí Vale, perfecto Buenísima, buenísima Pero no acaba aquí Uuuh Qué poquito Gani la centro Es para allá, toma Vaya pasecito No No puede ser No Me han apaleado delante Céntrala, céntrala ahí Me han quitado Compañero, toma Adiós A ver, que se puede, compañero Que son cerditos Nosotros somos mega ultra humanos Epiquísimo Ahora somos granjeros Toma el granjero Qué hostia le ha dado Qué golazo Qué golazo Vamos Madre mía ¿No sería yo Super Saiyan? Pues puede ser, compañero Mira, mira, mira Super Saiyan activado Bumba Guau Contra la parte Increíble Increíble Me da miedo cuando bote adelante Para, como ha pasado antes Que no ha entrado Sí Venga, compañero, vamos Madre mía Vaya tiraco Vamos, compañero Espera, intentes entrar, compañero Vétera Buena Ay Ah, me han hecho un topón Me han hecho un topón ahí No No, que el bote El bote Tengo el imán Me la llevo No, me petan Me petan Tiene puño, eh Cuidado que te peta Cuidado que te puede petar, eh No, no Lol, 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 lol Vamos, vamos, vamos Que se puede Ahí estamos Vale, tengo puño rojo, eh Compañero Me han roto el coche No, me han roto el coche, tío Ah, te tiene que haber dejado esa del hielo Para que te pusieras bien centradito Con ese puño No pasa nada Vale, ¿lo tienes en el puño aún? No, no, lo gasto, lo gasto, lo gasto Vale, vale, vale A volar este Perfecto Ahí, ahí hay el tornado Venga, corrige, corrige dirección El doble tornado, compañero No Adiós, dos tornados Y el mío que en el mapa Tres casi a la vez, ¿sabes? Tres tornados a la vez es ya demasiado, eh Sí, sí, sí Vale, ponla, ponla, ponla Tengo pinchos Han hecho, han hecho limón Toma, compañero Tengo el puño amarillo Vámonos, que nos vamos Venga, compañero Metilo con eso ¡No! ¿Cómo me la ha hecho? Increíble He tocado hasta los pinchos Para ver si paraba el valor Cogiéndola Me he quedado Me he quedado, compañero Y ahí, ahí, ahí ¡Hola! ¡Qué buena, chaval! Ventosa y cabezazo Me la he quitado de las manos Vamos para allá Tuya Buenísima Toma Toma, la pongo otra vez, eh Vale ¡No! ¡Le he cambiado la posición! Vale, buenísima, compañero Tengo puños que jodos, eh ¡No, no! No lo uses, eh No lo uses Que te la centro ¡Adiós! ¡Lol! ¡Adiós, compañero! Los cerditos han aprendido, eh Este, este El cerdito gordo Mira, eh ¡Bum! Agüita, loco ¡Qué hostia! Toda tuya, eh Toda tuya Adiós Han ganado yo Vale Vuelvo a saltar, eh Que lo veo aquí peligroso esto Vale, perfecto ¡Joder! Anda, yo también Es que es un cubo, tío ¡Uf! ¡Compañero! ¡Me la llevo! ¡Eh! ¡Qué buena, qué buena, compañero! ¡Toma ahí! ¡No puede ser el bote! ¡No! ¡El hielo! ¡No! ¡Qué gran desempate eso! ¡Por la... ¡Uf! ¡Pum! Vale, vale, vale Ha venido bien ahí Que la congele, eh Las das de lleno ¡Gani, compañero! La pongo, eh Toma No sé cómo va a votar ¡Tuya, tuya, tuya, tuya! ¡Hololol! ¡Tío, qué pasa, qué pasa! ¡Te la pongo otra vez! Toma, Gani ¡Vale! ¡Espera, que te la pongo otra vez! Vale, vale, vale ¡Toma! ¡Buena, buena! ¡Buenísima! ¡No! ¡Ah, vaya, está por un manquillo ahí! Escúchame, el rival más potente hasta ahora Son los cerdícolos, eh Sí, 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 sí Increíble, eh Increíble partidito este Toma ¡Uuuh! Tengo un puño de ojo Si me la colocas cerca de la portería Puedo intentar... ¡Uuuh! ¡Pues lo que he intentado! ¡Y no podía! ¡Ay, compañero! ¡Ah, qué pido! ¿Lo tienes aún? ¿Lo tienes aún? Sí, sí, lo tengo otra vez Vale, vale, vale Te la pongo, eh Te la voy a intentar centrar, eh Te la voy a intentar poner por el... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡La saco, la saco aquí! ¡Uuuh! Dani, te la has metido, tú Y estaba adentro ya Estaba adentro ya No, 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 no Tenía ya la ventosa, mira Mira He impedido que salga con la ventosa Y tú la has metido No entraba, eh No entraba con la ventosa ¡Madre mía! ¡Ah, compañero! ¡Un minutitico me va a empatar! Se complica Malditos cerdicos los héroes Que están provocando aquí Sí, sí, los cerditos... ¡Madre mía! Ay, la ventosa era ya Que te la dejabas centrada Y la tirabas para el otro campo Nunca uses el puño ese Para nuestro campo Vale, vale, vale ¡Uf! ¡Lol! ¡Pero, pero, pero, este cerdito! ¡Te comen! ¡Que están chetaísimos! ¡Va, la saco, la saco! ¡Ostras, suerte que la he sacado, eh! Porque eso diera gol para ellos ¡Vamos, compañero! ¡Tú solo, compañero! No puedo utilizar la habilidad Es un tornado Vale, la voy a utilizar ¡Qué leches! ¡Vamos, vamos, vamos! Los quito del medio, eh Vale, me lo llevo volando a este ¡Adiós! ¡Lol! No me lo creo, no me lo creo O sea ¡Lol, compañero! ¡Ostras, ostras! ¿Te ganaron, señorito? No, no me lo creo ¡Tengo pincho, compañero! Puede ser la última ¡Inténtalo, inténtalo! ¡Vamos, Gani! ¡Me quito! ¡Me quito! ¡Vamos! ¡Corre! ¡El empate! ¡Corre, corre! ¡No! ¡No! ¡La te quito, la te quito, la te quito! ¡No me lo creo! ¡Me cambia la posición! ¡Pero, pero esta máquina Es la mejor máquina del mundo! ¡Gani, medio minuto! ¡Medio minuto que perdemos el partido! ¡No me lo creo! ¡Pero qué mal! ¡Vale! ¡Toma! ¡Sul! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡En el último momento, compañero! ¡5, 5! ¡Increíble! Mira, es decir Me cambia la posición y digo ¡Entra, entra, entra! ¡Increíble! ¡Uh, chaval! ¡Gani, compañero! ¡Quédate atrás, eh! Por si acaso sale rebotada mal o algo Y yo voy a ir con todo, eh ¡Toma! Vale, cuidado Cuidado ese bote ¡No! ¡No me lo creo! ¡Uh! El cerdícolo ¡Vale, tengo pincho! ¡Tengo el super puño! ¡Vale! ¡Vámonos para allá! ¡Vengo pincho! ¡Vamos! ¡Voy! ¡One! ¡No! ¡Gani! El que marca gana, eh Sí, sí Los cerdícolos El partido más tenso hasta el momento ¡Ah! Vale, va para allá ¡Oh, chaval! Mucho cuidado, eh Ahora ¡Vamos! No me creo lo que han sacado, eh No es normal No es normal ¡No! No es normal No, no, no No, no, no No, no, no ¡No, no, no! ¡Puedes sacarla de ahí! ¡Uff! ¡Vale, tengo pinchos, compañero! ¡Tengo pinchos! ¡Vale, vale, vale! ¡No la puedo coger! Tengo los pinchos ya afuera No puedo fallar aquí ahora Si queremos ganar No puedo fallar Tengo los pinchos ¡Vamos, compañero! ¡Aquí lo tengo en el techo! ¡Toma! ¡La pongo ahí! ¡No! ¡La calzada con el puño! ¡Con el puño! ¡Vamos! ¡Buenísima, Gani! ¡Tío, con el puño! ¡Iba adentro, eh! No, no, no No es normal, compañero Esto no es normal, eh ¡Qué tensión! ¡Iman, Iman, Iman, Iman! ¡Vale, vale! ¡Vente, bonita! ¡Vente, bonita! ¡Vente, bonita! ¡Vente, bonita! ¡Gani, tuya! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tío, no! ¡Tío, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado que ese megapuño nos ha dado ya dos bolos en contra, eh! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡Qué buena, compañero! ¡Vámonos! ¡Otro, no! ¡Otro, no! ¡Otro, no! ¡Que me toque algo mejor, por favor! ¡Vale con super puño, eh! O sea, que cuidadito conmigo ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí yo regateando Regateando como el que no sabe ni cómo hacerlo Toma Y el de los pinchos, eh Porque le he empujado Pues chicos Si os ha molado el partido Los granjeros ganan ¡Madre mía, eh! ¿Los gorrinos? Sí, sí, sí O sea, telita, eh ¡Madre mía! Reventad el botón de like Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Hasta luego! ¡Adiós!